Sí, bueno, siempre lo he dicho, lo mío es acabar la jugada del gol del equipo, fue una muy buena jugada de Coco, la edad Fernández, cuando metió un centro pase a ras, me quedé ahí, me empujo, como te digo, el delantero ya está para terminar la jugada del equipo y se me está dando y contento por ayudar al equipo a ganar. Caí de lleno a la rodilla y esa rodilla se golpeó un poco como un partido con Vasco y ahora también volvió a volver, pero de golpe nada más funciona. Yo no puedo decir si es justo o no, yo estoy jugando, no me puedo analizar la jugada de peligro, ese es el trabajo de ustedes, ya el comando técnico de tirada analizará el partido y terminaráse justo. Simplemente lo que yo vi en la cancha era que el partido estaba controlado, si bien es cierto después el gol defendimos un poco, pero a veces hay que saber defender también.